Bueno, estamos hablando de un nuevo delantero para Alianza, encontramos esta noticia de José Paolo Guerrero González, el hijo de Doña Peeta, que intentó, intentó llegar a Alianza en el 2023 y acá tenemos la nota que dice Paolo Guerrero a RPP Deportes, este 2023 busqué la manera de llegar a Alianza por todos lados, hice un sacrificio para volver, no tuve oportunidad, solo jugaría en Perú por Alianza Lima. Si es verdad, hoy en RPP habló Paolo Guerrero y dijo que él en el 2023 hizo todo para volver a Alianza, se comunicó con gente de Alianza, incluso intentó hablar con Bellín a través de un amigo en común, habló con un dirigente, habló con todo el mundo. Se quedó resentido y diciendo, yo quería volver a Alianza y no me quisieron, me chotearon, me dijeron, ya cochino ya, ya cochino anda para allá, a Paolo Guerrero, el mejor delantero en la historia del fútbol peruano. ¿Qué podemos decir de esto, Galvez? ¿Te parece correcta la actitud de Alianza de no querer a Paolo Guerrero? O sea, él, Guerrero... Sí, pero hay otro detalle que Guerrero da y es que él dice, en Alianza me fueron a buscar cuando estábamos en el 2022, y yo acá voy a defender a Guerrero, porque es cierto, Alianza lo fue a buscar para el clausura 2022, porque en ese momento Barcos no tenía suplente, el suplente era el de ahí Rodríguez, y Guerrero no quiso jugar en Alianza, Guerrero lo dice, eso es algo que yo ya sabía, que muchos sabíamos, pero es la primera vez que lo escucho de la boca del propio Paolo Guerrero, y él dice, en Alianza me buscaron, me dijeron que me querían contratar, yo le dije que no tenía tiempo de recuperación, o sea que yo no podía darle una fecha de cuándo pudiera jugar, y en Alianza, vaya sorpresa, lo querían contratar incluso estando lesionado, o sea, en Alianza le dijeron, queremos que juegues para nosotros, así estés lesionado, no importa, y Guerrero le responde algo que creo que es muy ético de su parte, le dice, mira, yo no puedo firmar porque la gente me va a querer ver jugar, y va a presionar porque yo juegue, y ahorita, ahora mismo no puedo jugar, ahora mismo tengo que recuperarme y no tengo tiempo exacto, y Guerrero no termina firmando por Alianza y se va al Abahí, donde efectivamente recrudeció su lesión y no pudo jugar en Abahí, jugó muy poquito, creo que uno o dos partidos y chao, y eso me hace reflexionar porque por aquel entonces ya veíamos a Farfán sentado, mejor dicho, hueveando en Alianza todo el 2022 porque no podía jugar, y Guerrero vio como muchos hinchas de Alianza insultaban a Farfán, y entiendo que él no quería volver para eso, en cierta forma me parece respetable, muy respetable lo que hizo Guerrero, porque muchos dicen, no, Guerrero despreció a Alianza por irse a jugar a Brasil por plata, mentira, huevón, o sea, eso es mentira, porque la plata que rechazó Paolo Guerrero de Alianza era mucho más fuerte, era mucha más plata que lo que le puso el Abahí en la mesa, lo que le puso el Abahí era una limosna, o sea, era la mitad o hasta menos de lo que Alianza le ofreció pagarle, incluso estando lesionado, huevón, y a estas alturas no debería sorprenderse nadie de que en Alianza le hacían contrato a jugadores con lesiones, y no les importaba, o yo no sé quién carajo tenía esa brillante idea, pero ya lo vivimos todo el año pasado, y Guerrero no quería eso, Guerrero no quería que lo estén insultando y puteando como ya insultaban a Farfán, y yo me acuerdo otro detalle, me acuerdo que cuando empezaron a bocear el posible regreso de Guerrero, el Comando Sur sacó una foto en gris diciendo que Guerrero no vuelva porque está lesionado, y no queremos más jugadores rotos como ya estaba Jefferson Farfán, entonces el ambiente era muy hostil para que Guerrero regrese en ese momento y no juegue, y él eligió no volver a Alianza en esa situación, ahora ya en el 2023, recuperado porque lo estuvo en Racing y ahora también en Liga, quiso volver y le dijeron ya no, ya no te queremos, o bueno, no se lo dijeron directamente, pero el propio Guerrero lo cuenta y esto es completamente cierto, intentó llegar a la dirigencia de Alianza para ofrecerse, para cerrar su carrera en Alianza, y no le levantaron el teléfono, no quisieron hablar con él, o sea, no es que Guerrero no quiso llegar a Alianza, no quiso llegar a dar pena, a estafar, y cuando quiso volver ya no lo querían porque en Alianza no tenía lugar, en Alianza no tenía lugar, está Bernan Barcos, que es un delantero, puta, prácticamente el mismo perfil que Paolo, delantero de área, casi 40 años, o 40 años ya tiene 39, 40 el pirata, que es el líder del vestuario, o sea, para qué contratar a Guerrero cuando ya tienes a Barcos, y se entiende que incluso, bueno, yo asumo, podría haber un problema juntando a Barcos y a Guerrero, es lo que yo pienso, en los años que tengo viendo fútbol, creo que dos soles no pueden brillar en un mismo cielo, y no sé si Barcos, pero Guerrero no es un jugador al que le gusta estar sentado, Guerrero no es un jugador que te pone buena cara si juega 30 minutos, por ejemplo, y menos en Alianza, entonces, por eso, yo no digo que no quería que vuelva Guerrero, pero para mí era muy clara la situación en Alianza, era Barcos o Guerrero, no pueden estar los dos, o se quedaba Barcos o lo sacaban y metían a Guerrero, y en Alianza eligieron renovarle a Barcos, y por eso no tiene lugar a día de hoy Guerrero en Alianza Lima, intentó hablar con Bellina, no le hizo caso, imagínate Bellina, ignorando al mejor delantero en la historia del fútbol peruano, intentó contactarse con el mismo dirigente que lo quería firmar lesionado y ahora ya no lo querían, y creo que lo que hizo Guerrero fue muy ético al no aceptar firmar con Alianza en esas condiciones, porque en el 2022 Guerrero no jugó ni un solo partido bien, prefirió estafar a Abahí antes que estafar Alianza, y bueno, ni siquiera estafar, porque en Abahí sabían muy bien de su situación, y en Abahí le hicieron un contrato por rendimiento, un contrato prácticamente por partido jugado, así que pues tampoco hubo una mala intención de Guerrero con Abahí, o sea, Guerrero fue digno y le dijo a Abahí, mira, yo tengo este problema acá, 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 y obviamente él no tiene ningún vínculo con la afición del Abahí, así que le dará lo mismo si lo putean o lo recuerdan mal, pero no es igual con Alianza, y en el 2023 cuando Alianza no le contesta, le sale la oferta de Racing, que también le hace un contrato por rendimiento, luego se va mal de Racing por los problemas con Gago, a pesar de que él ya estaba bien, y a mi opinión, y lo digo porque yo fui a la cancha de Racing a ver un partido de Racing, ninguno de los delanteros de Racing era mejor que Pablo Guerrero, perdona, pero Gago es un analfabeto del fútbol, un burro crónico, que yo veía jugar a Racing, y de verdad, no tenían un solo delantero que juegue lo que juega Pablo Guerrero, y no lo digo por peruano, porque soy peruano y Pablo también, o sea, realmente Racing no tenía un solo delantero como Pablo Guerrero, y Gago lo tenía en el banco de suplentes, un pobre imbécil Gago, y el tiempo le dio la razón a Guerrero, y le dio la razón a quienes pensamos que Gago es un pobre imbécil, porque Guerrero se fue a Liga de Quito, rescatado por su beldía, y por eso Guerrero hoy le debe una lealtad especial a su beldía, y en Ecuador, Guerrero es importante para que Liga gane la Copa Sudamericana, ahora también son campeones del torneo ecuatoriano, ganando el Independiente del Valle, que no es poca cosa, algunos van a decir, no, pero Guerrero no metió gol en la final, oye, para llegar a esas finales Guerrero hizo los goles, tanto en el torneo ecuatoriano, como en la Copa Sudamericana. Si tú me preguntas hoy a mí, creo que Guerrero es mejor que Hernán Barcos, siempre lo fue, pero hoy recuperado, creo que Guerrero es mejor que Hernán Barcos, o sea, deportivamente, si yo tuviera que elegir, elegiría a Guerrero, no porque no aprecia al Pirata, pero el Pirata ya jugó dos Copas Libertadores, y nada de nada, Guerrero tiene otra jerarquía, al menos ahora en Sudamericana lo ha demostrado, ha demostrado que sigue vigente, pero en Alianza ya tomaron una decisión, en Alianza ya se tomó una decisión, y la decisión fue renovarle a Hernán Barcos, y por tanto Guerrero ya no tiene lugar en Alianza Lima. Hoy en día Barcos es un jugador, que está prácticamente a muy poco de ser el mismo, exactamente el mismo perfil que Guerrero, porque antes uno podía decir, no, conviene más Guerrero, porque es peruano, y Barcos te ocupa plaza de extranjero, ya no, porque Barcos va a ser peruano en los próximos días, creo que este fin de semana es la ceremonia, y Barcos va a ser peruano, ya ni siquiera ocupa plaza de extranjero, o sea, Barcos ya es peruano, misma edad que Guerrero, no tiene lesiones encima, goleador tres años consecutivos, sería injusto sacarlo también para poner a Guerrero, y esa es la razón por la cual yo creo que Guerrero no llega, porque aparte también saben que en el vestuario, no se pueden tener dos jugadores de ese calibre, y que uno tenga que sentar al otro, o sea, ya trajeron a Zabak, que es un delantero más joven, yo diría que Zabak no le pelea el puesto a Barcos, porque Zabak en teoría tendría que sentar a Barcos, tendría que hacerlo este año, ya lo hizo esta campaña, y lo tendría que hacer mejor la próxima, porque Barcos termina titular, porque Zabak se lesiona el tobillo, pero ya Alianza está buscando otro perfil de delantero, o sea, el perfil de delantero experimentado, el perfil de delantero de área, que fija los centrales, ya es Hernán Barcos, entonces hoy en día Paolo Guerrero, y me resulta muy triste decirlo, porque yo siempre quise ver a Guerrero en Alianza, pero el final ha sido tan desordenado, tan caótico, que cuando Guerrero podría haber regresado a Alianza, ya había una figura como Barcos, que no le daba espacio, esa es la definición creo a día de hoy, en Alianza con Barcos, Guerrero no tiene espacio, para mí no tiene sentido, o sea, uno evalúa las características de Barcos y de Guerrero, y a mí me gusta más Guerrero, alguien en el chat le puede gustar más Hernán Barcos, es válido, es una apreciación futbolística, tú puedes considerar que es mejor el Pirata, yo puedo considerar que es mejor Guerrero, pero lo que sí vamos a coincidir, es que son dos jugadores, de exactamente el mismo perfil, o sea, no puedes tener dos igualitos en el plantel, no te suma eso, sería contratar a Guerrero, por el mero hecho de contratarlo, y eso, a mí entender, podría traer más problemas que beneficios, a Guerrero no le gusta estar sentado, y yo creo que a Barcos tampoco, ahí hay dos liderazgos muy marcados, que yo no haría chocar, por ejemplo, los dirigentes de Alianza no son siempre los más lógicos en tomar decisiones, bueno, estoy contando hace un rato, que a Guerrero lo querían roto, lesionado, haciendo la recuperación todavía, lo querían acomodar el lugar, y cuando ya estuvo sano, no lo llamaron más, Guerrero no quiso aceptar, jugar en Alianza, o firmar por Alianza, estando lesionado, porque no quería exponerse, a los mismos insultos que ya le caían, a Jefferson Farfán, y eso al menos a mí me parece muy respetable, por eso no comparto cuando el hincha de Alianza dice que Guerrero nos despreció, Guerrero no despreció a Alianza, no quiso dejar la misma imagen, con la que muchos pueden asociar el cierre de la carrera de Farfán, o con la que pueden asociar a otros jugadores que también se les, que firmaron lesionados, como Cueva, por ese lado, y aparte creo que el destino le tenía preparado un mejor cierre a Guerrero, porque en Alianza que habría sido campeón del fútbol peruano, o sea nosotros felices tricampeones, de repente Guerrero podía hacer esa diferencia, pero ganar una copa sudamericana, y una liga ecuatoriana, que obviamente vale más, creo que pues eso en Alianza, la copa sudamericana es algo inalcanzable, no solo para Alianza, sino para cualquier equipo peruano, y Paolo Guerrero la ganó con liga de Quito, y bueno creo que es un ganador tan nato, que bueno si bien le cerraron las puertas de su casa, como es Alianza, si encontró cobijo en otro lugar como liga, un club copero, internacionalmente ganador, y le dio otra estrella más, que bueno que ha tenido ese cierre en su carrera, a pesar de que ahora parece que no va a continuar en liga, ni él ni sube el día, pero me alegra que Paolo Guerrero pueda cerrar de esa forma, que haya tenido un capítulo más, para demostrar que todavía a los 40 años podía, te juro que a mí, a mí si me duele que no cierre en Alianza, acá si voy a sacar mi corazoncito Paolo Guerrerista, si de mí hubiera dependido este año, Paolo Guerrero estaba en Alianza, acomodé el lugar y en el 9 y capitán de Alianza, o sea si de mí hubiera dependido, sacando a quien tenga que sacar, para mí Paolo Guerrero campeón de Copa Sudamericana, cerraba su carrera este 2024 en Alianza, acomodé el lugar, acomodé el lugar, si de mí hubiera dependido, pero no depende de mí, Alianza ya tomó una decisión, y no fuera. ¡Suscríbete al canal!